En un lugar limpio siempre se antoja comer. Familia Tinoco, Fonda, qué chula es Puebla. Venir a Puebla y no comer mole poblano es venir en vano. Pero acá con la tortilla le hacen sus barquitos y me lavan el plato ahí. Y se manchan. La limpieza es lo que yo busco. Usar cloro en los manteles de color es la muerte. Ahora no, ahora es más fácil. Tantito Ariel con blanqueador, le tallo y ya. Ariel con blanqueador tiene poder tallador y un exclusivo blanqueador sin cloro que quita hasta las manchas de mole que otros no pueden. Y mantiene los colores vivos. Buena comida y mucha limpieza. Aquí se trata como reyes a todos. Cuando la limpieza cuenta, cuente con el poder tallador de Ariel con blanqueador.